¿Cómo vio el desempeño de la secretaria de Gobernación? No sé si usted veía… Muy bien. ¿Usted veía las mañaneras? Maestro, a veces veía yo la mañanera y muy bien la licenciada Olga, muy bien cumplió, nos relevó y todos los servidores públicos, les agradezco porque todos estuvieron trabajando aplicados, algunos hasta más, sobre todo los del sector salud.